El presente módulo se llama Fenomenología de las agresiones sexuales El módulo consta de dos unidades de calidad de aprendizaje 1. Marco legal y fenomenología de las agresiones sexuales Se abordan las tipologías de las agresiones sexuales Mitos y realidad de las agresiones sexuales 2. Modelo comprensivo de las dinámicas de las agresiones sexuales Tratando las fases del abuso sexual infantil Según Barud y Brom y Rabazola Modelo traumatogénico de Finkenhoff y Brom Y síndrome de acomodación de Sumi Las competencias Al finalizar el módulo El participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia El módulo de la fenomenología de las agresiones sexuales De naturaleza teórica y práctica Que tiene como propósito de desarrollar capacidades orientadas Al reconocimiento de los propios sesgos y mitos En relación al fenómeno de las agresiones sexuales Así como también en qué manera ello incide en la forma de interactuar con las víctimas Instancia en que se va a analizar en detalle Las principales fenomenologías en los delitos sexuales Los temas Marco legal y fenomenología de las agresiones sexuales Concepto de violencia y agresión Las tipologías de las agresiones sexuales Fenomenología sexual y etiología de la agresión sexual La violencia sexual Sus componentes Consecuencias del abuso sexual Consentimiento Tipos de ofensores sexuales Fenómenos de retractación Y desvelación del abuso sexual Modelos comprensivos de las dinámicas de las agresiones sexuales Tratando las fases del abuso sexual infantil Modelo traumatogénico Y síndrome de acomodación El sistema de evaluación La evaluación es permanente Y verifica el logro de la competencia Y contenido del módulo La escala de calificación Es de 0 a 20 La nota mínima aprobatoria Es de 11 Siendo la distribución de pesos Por cada criterio la siguiente Criterio la evaluación teórica En la cual tiene actividades De foro formativo De auto evaluación 1 Y auto evaluación 2 Y además consta de una evaluación prácticas Donde la actividad es un producto académico Pregunta ¿Por qué es importante estudiar La fenomenología de un caso a evaluar?